Gocho, Donk, Donk, L.P.D. Maquina, maquillando en esquina como ronquepina. Rey, venda, asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla. Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, perdón, te desafía, seguro en mi vida. Cuidado si te quiere y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla. Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni poquilla. Dale, dale, Donk, dale, pa' que se muevan las yale, pa' activar los anormales. Y al que se repale, bostel, dale, dale. Dale, Donk, dale, pa' que se muevan las yale, pa' activar los anormales. Y al que se repale, bostel, dale. Me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y anda en casa, bostel y lomo, salveté. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fileta en la tarde pa' darte fete. Que se adisten, que estoy suelta como gavete. Entonces, tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y andan cazando, bostel y lomo, salveté. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fileta en la tarde pa' darte fete. Que se adisten, que estoy suelta como gavete. Entonces, tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en cero. Quieren buscar el rebuleo del cuerno. Quieren mi hija, no le gusta el plimplineo. Y cuando canto, va hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantameo. Esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. Ya que se la han bajurado, me lo llevo. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yale. Pa' activar los anormales y al que se repale, bostel. Dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las yale. Pa' activar los anormales y al que se repale, bostel. Lumi, tú, dale, dale, dale. Me dicen, papi, que esta noche tú estás garete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y anda en casa, bostel y lomo, salveté. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fila, que estoy suelta como gavete. Que se alisten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y anda en casa, bostel y lomo, salveté. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fila, que estoy suelta como gavete. Que se alisten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como Gavete Dale Omar que estoy suelta como Gavete Looney Tune, Checa, Ludo Llega MVP No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' Tom Omar